10 lugares que debes visitar en Boyacá Número 1, Villa de Leiva Está entre los pueblos más lindos y coloniales de todo el país El municipio ideal para los amantes de la buena aventura Para mí, uno de los pueblos más aventureros de todo el departamento Demasiadas cosas para hacer y conocer en este municipio Número 2, Rákira La capital artesanal del país Un pueblito mágico donde todo parece estar fabricado en arcilla Aquí puedes visitar muchísimos lugares como hacer un tour por las distintas fábricas de artesanías La mano del artesano, un sitio turístico fantástico Patio de brujas y todo construido en arcilla Miren esta belleza Y el ajedrez más grande de todo el mundo construido en este mismo material Sígueme para segunda parte